llegamos hola buenos días soy un ecuatoriano en japón y llegamos finalmente a osaka después de casi ocho horas en el bus me duele el trasero me duele el lumbago me duele la espalda pero es la opción barata para viajar esta es la estación de humedad el terminal de buses de edificio humedad y este es un edificio cuanto menos curioso por la forma es una uña invertida hace un poco de frío así que voy a prepararme para el encuentro qué onda tienen la bandera de creo que es méxico japón a alemania la unión europea y una bandera verde que no es de un país creo una tienda llamada ya estamos viendo la sección de comida hay muchas personas y mucha comida deliciosa se pueden ver pasteles panes y como es la época de navidad entonces podemos ver muchos otros productos muy deliciosos dulces occidentales dulces japoneses etcétera no les voy a poder mostrar todo hay demasiada gente comida carne estamos en la tienda de ghibli y podemos ver varias mercancías del viaje de chiquiro tenemos a toro ahí estoy otra mercancía vamos a ver adelante qué más hay aquí hay varias mercancías del porco roso y las tenemos en varias presentaciones estoy en la tienda de lego de shinsaibashi y aquí al frente tengo a un dios este dios si es que le tocas los pies te viene la buena suerte incluso tenemos la tienda de Godzilla Godzilla versus un tsunami quien creen que gane esta es la tienda de Shin-chan el nombre japonés original es Krayon Shin-chan pero no tiene ese nombre en español y aquí al frente tenemos una tienda de Marvel vamos a ver qué se encuentra por aquí les había contado que Chikawa es bastante popular al momento de hacer este vídeo y por supuesto tenemos mercancías enteras de este personaje y lo más interesante que me parece hasta ahora es este este tiene personalidad el resto no sé no sé que lo encuentro bonito que lo encuentran bonito esta es la tienda de Capcom de Osaka ya estuve en la de Tokio donde había mucha gente y no se podía hacer nada Mega Man de 8 bits y atrás mío Ultraman a alguien le gusta le gusta Ultraman incluso parece que hay mangas enteras de Ultraman si a alguien le gusta pues aquí encuentran los tomos salimos a la Shotenga en Shotenga y son como estas tiendas a lo largo de las calles vamos a ver qué encontramos por aquí está lloviéndonos un poco pero igual estamos aquí en el cruce de Shin-saiba-shidunai el Trodotombori es un punto turístico bastante popular aquí se toma fotos etcétera ya he estado aquí antes así que no espero quedarme o no espero posicionarme mucho en este tipo de lugares además se está lloviendo pero bueno se ve más o menos así hoy voy a comer comida china estoy en el restaurante de comida china esto es ramen de hecho voy a comer ramen con arroz chino y nikuman que es un bollito de carne me antojé de una crepa así que voy a comer una crepa de banana y nos la están haciendo en este momento están las bananas colgando miren nuestras crepas esta es una crepa de nada que me canto y chigo fresa y mandarina y la crepa de banana y chocolate itadakimasu volvimos a la shotengai que son básicamente las tiendas a cada lado de las calles se estaba poniendo el sol poco a poco y encima más está nublado así que regresamos bajo techo porque está haciendo frío y está lloviendo así que caminamos un poco estamos en Nipponbashi estamos estudiando tiendas de videojuegos y figuras etcétera a ver qué se encuentran ya encontré algo me encontré el dragon ball dragon ball z boss limit por 500 yenes es una ganga encontramos una tienda de melon pan y se ven todos bastante ricos tenemos un montón de pájaros aquí haciendo fila porque están comprando pan y las migas de pan se caen así que tenemos un montón de pájaros hoy me voy a quedar en esta en este agradable lugar es un a un hotel que comparte bueno que tiene computadoras para esports así que veamos que puedo jugar un poco y tal vez se edite un poco de videos y si es que puedo les muestro mis habitaciones después bueno son habitaciones una cápsula nada más bueno la luz de cada uno de los pisos es distinta así que ya llegué tocó esta llave se abre la puerta y este es el paisaje con el que me encuentro entonces son pequeñas este recámaras pequeñas cápsulas voy a buscar la mía es aquí se ve bien por la luz pero aquí voy a dar bien les quiero mostrar la ducha este tenemos estas cortinas como los zapatos los ponemos ahí y ya me saqué los zapatos y después de esas cortinas bueno aquí tenemos a los lavabos esto y después de esas cortinas pues tenemos los las duchas miren nada más vengo a comer comida lujosa estoy comiendo pez globo esto es el famoso pez globo a dicen que si es que el pez globo está mal preparado tiene una toxina que te te mata básicamente si es que está mal preparado pero creo que no tengo preocupación por eso ahora nos van a poner el pescado pez globo el pez globo en pedazos y nos van a poner a cocinar aquí en agua caliente la carne una vez cocinada en el agua hirviendo este se siente muy bien para hacer pescado pensé que la carne sería bastante suave o gomosa pero la carne se siente sólida entonces se siente como comer pollo hay que tener cuidado con los huesos los huesos se ponen en esa vasija o en esa urna ahora están preparando una sopa o un preparado con huevo arroz cebolla en agua hirviendo guau qué rico hoy comí este pescado es un tipo de pez globo distinto pensé que el pez globo tenía como que esas espinas en el estómago pero parece que hay otro tipo de pez globo y este también se infla pero no tiene las espinas así que es otro tipo estuviste muy rico muchas gracias está pintado en la el ambiente de letra en ambiente de ciudad de osak entramos a un pequeño callejón en el que está pintado el ambiente de osaka no hay mucha gente eso es bueno para quién no se podría pasar es muy estrecho espero que les haya gustado y gracias por acompañar otra vez en mis aventuras espero poderlos ver en un próximo vídeo muchas gracias hasta luego buenas noches desde osaka un ecuatoriano en japón